Por este cambio, sobre todo la llegada de un exsecretario de Hacienda ahora a otra vez a esta cartera. Saludo con mucho gusto, vía Skype, a Valeria Moy, directora general de México. ¿Cómo vamos? Valeria, muchas gracias. Hola Héctor, ¿cómo estás? ¿Cómo lees tú este cambio? Pues mira, este cambio que ya estaba más o menos anunciado desde antes de la visita de Trump, desde aproximadamente hace dos semanas antes de esa visita desafortunada, ya se vislumbraba, ya se hablaba mucho de la salida del secretario de Hacienda, del cambio de Luz Videgaray, estaba por verse quién y ya hace unos días se mencionaba a José Antonio Mid como un posible sustituto. Yo creo que Mid es una muy buena apuesta del presidente para reemplazar a Videgaray en Hacienda, creo que Mid es un hombre con experiencia, con la capacidad técnica, sólido, responsable, que ha demostrado tener un buen desempeño en las diversas secretarías, ya muchas que ha ocupado, a lo largo de más de una administración. Yo creo que en ese sentido es una buena apuesta, me preocupa más el lado de Cedesol. ¿Por qué de Cedesol, Valeria? Porque mira, la persona que se queda a cargo de Cedesol, Luis Miranda, que era el subsecretario de Gobernación, no tiene el conocimiento necesario, ojalá me equivoque, pero no creo que tenga la experiencia y el conocimiento necesario de los programas de transferencias y de combate a la pobreza. Este me parece que es un tema que puede ser preocupante, dado que Cedesol tiene como misión fundamental ese tipo de programas. José Antonio Mid había hecho un trabajo importante en Cedesol, los resultados no son necesariamente muy satisfactorios, es muy difícil combatir la pobreza, ya hemos visto que los programas de transferencias no están teniendo los resultados deseados, pero ahora en su lugar entra un operador político, un operador electoral, desde luego muy cercano al presidente Peña Nieto, originario del Estado de México, justo un año antes de que haya elecciones en ese mismo Estado, y dos años de que haya elecciones a nivel federal. Entonces, sinceramente, el tema de Cedesol me preocupa un poco más que el relevo de Hacienda, yo sé que ahora todos estamos hablando del relevo de Hacienda, es importante hablar de las finanzas públicas, desde luego el tema del superávit primario me parece fundamental, pero no debemos olvidar la Secretaría de Desarrollo Social, que tiene un papel fundamental en el desarrollo de la economía del país, y además tiene muchísimos recursos a su alcance. De acuerdo, Valeria. Me regreso a un tema que tiene que ver justo con lo que mencionabas, con lo de Hacienda, la indicación que le da al presidente para presentar el proyecto de cómo se pueden gastar los recursos para el próximo año, sin duda tendría que haber sido el reto para cualquiera al que nombrara como encargado de Hacienda, tomando en cuenta el entorno de la economía mexicana, la economía internacional, la de Estados Unidos, que es lo que se prevé en este sentido, mayor recorte, aunque dicen que no se va a hacer que los mexicanos nos volvamos a ajustar el cinturón, ¿qué piensas de eso? Mira, es curioso este tema de que los mexicanos nos hayamos tenido que ajustar el cinturón, se nos habla de austeridad en el gasto público, llevamos dos o tres años oyendo esta historia de la austeridad en el gasto público, sin embargo, hoy tenemos el gasto público más alto de la historia, entonces yo no entiendo bien este concepto de austeridad, cuando estamos gastando más que nunca en la historia, entonces estos recortes que se habían dicho, que se habían mencionado en los años anteriores, pues simplemente no se dieron, no solo no se dieron, sino que se gastó más de lo que se había presupuestado, yo creo que ahora sí es momento de tener un recorte, y la razón por la que es momento de tener un recorte es porque ya hay alertas bastante significativas de parte de algunas calificadoras y de varios organismos, de que México tiene que poner el ojo en convertir ese déficit primario en superávit primario, y esa es la encomienda que le da hoy el presidente al nuevo secretario de Hacienda, que es de tener que transformar este déficit que tenemos desde el 2009 a superávit en el 2017. Para convertir este déficit a superávit primario, la definición de un déficit a superávit primario es bastante más sencilla, lo único que tienes que ver es los ingresos que tienes como gobierno y los gastos que tienes, y la única forma, si no vas a subir ingresos, será recortar el gasto, entonces esa es la principal encomienda que va a tener el nuevo secretario de Hacienda en un paquete económico que ya estará bastante bien armado, dado que se tiene que presentar mañana. Bien, Valeria, lo estamos avanzando, lo estamos platicando contigo más adelante. Por ahora, muchas gracias, como siempre. Gracias a ti, Héctor, un gusto. Hasta la próxima. ¡Gracias!